Luego de casi tres días de mesas de negociación, el Gobierno Nacional y el Gremio de Transportadores lograron llegar por fin a un acuerdo. A partir de hoy, se realizarán mesas de trabajo para resolver las necesidades que tienen las distintas bases del Gremio de Transportadores y así garantizar sus derechos. Volvemos con Karen López en Bogotá. Karen, ¿qué quedó pactado en el acta firmada por las partes? De nuevo, cuéntenos. 7 de la mañana, 35 minutos. Mire, Gigi, es una muy buena noticia para los transportadores, pues porque serán escuchadas sus peticiones y solicitudes, pero también es una muy buena noticia para nosotros los colombianos, pues porque fue levantado este paro. Hay que decir que este acuerdo es sobre los 1.904 pesos que ya se habían incrementado en días pasados. Es decir, que 400 pesos que empezarán a verse reflejados en las diferentes estaciones de gasolina a partir de las próximas horas, serán reflejados a partir de las próximas horas, pero los otros 400 pesos se verán reflejados a partir de el 1 de diciembre de este 2024. ¿Qué significa esto? Que los 4.096 pesos que faltan para que se haga la suma total de los 6.000 pesos que el gobierno nacional en un inicio había anunciado que sería el incremento total en el precio del ACPM serán congelados hasta que se revisen las peticiones del gremio en las mesas de trabajo que empezarán a realizarse a partir de hoy. Pero bueno, hablemos de estos compromisos del gobierno nacional y es hacer una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a camioneros para garantizar su aproximación a los fletes. El uso de la plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos de los camioneros. El Ministerio de Hacienda dispondrá recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones. También está incluido el recambio de los vehículos en la chatarrización. Se hará uno por uno para evitar el aumento excesivo de la flota. Se hará una investigación a mil empresas de las 3.000 intermediarias que existen por no pago de precio justo a los camioneros que llevan la carga y el precio del diésel subirá gradualmente de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección a los transportadores. El ministro Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, también se pronunció al respecto. Tenemos en parte de satisfacción. Sabemos que aún el incremento no satisface la necesidad de cerrar el déficit que tenemos de este fondo de estabilización de precios, pero que se abre la posibilidad del descongelamiento, de habilitar otras discusiones como la transformación del sector, la democratización del sector transporte en Colombia, de un diálogo directo con los trabajadores en este sector. Seguiremos trabajando no solo en los acuerdos, en la transformación estructural de este sector, pero también en la transición energética y avanzar en lo que significa abandonar los subsidios sobre los combustibles fósiles. Gigi y Televidentes, es toda la información que se genera desde la capital de nuestro país. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. Feliz resto de día para todos. Gracias.